¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Diga conmigo, dígalo conmigo, herencia de Jehová son los hijos Herencia de Jehová son los hijos Y cosa de estima Y cosa de estima El fruto del vientre El fruto del vientre Hermano, los muchachos son un regalo de Dios Y tenemos que cuidarlo Cuando yo llego a Guayana Y veo a cada una de mis paisanas Un muchacho en la barriga El otro en los brazos El otro agarrado por aquí El otro gateando Y el otro viene en camino Que la gloria sea para el Señor ¡Gloria a Dios! Yo digo que Dios bendiga a mis paisanas ¡Amén! Que Dios bendiga a mi pueblo ¡Amén! A donde no se matan los hijos antes de nacer ¡Bienvenido nuestros hijos! ¡Amén! ¡Bienvenido los hijos que Dios nos dé! ¡Amén! Había una mujer, eran dos hermanos Que sufría Porque su marido tenía otra que paría Y esta no paría Y aquella, la rival, se burlaba de ella Porque no tenía hijos Y hermanos queridos Dios se acordó de Ana La pobrecita Ana llegó al templo Y en el templo Y en el templo Dobló las rodillas Movía la boca solamente No decía palabras que nadie la oyera Su oración era un secreto con Dios Y el sacerdote la vio que estaba ahí Desde la mañana hasta el mediodía Movía la boca Movía la boca pero no se le oían las palabras El sacerdote la confundió con una borracha Y el sacerdote le dijo El sacerdote le dijo Vete a pasar tu borrachera a otra parte Tú lo que estás es borracha ¿Cómo le dijo? Tú lo que estás es borracha Vete a pasar tu borrachera para tu casa Vete de aquí El sacerdote pensó que la mujer estaba borracha Pero no estaba borracha Lo que estaba era orando Derramando su corazón en la presencia de Dios Pidiéndole a Dios un hijo Nadie la oía Pero Dios si la estaba oyendo a ella ¿Cómo fue que le dijo el sacerdote? ¿Cómo le dijo el sacerdote? Deciere tu vino Deciere tu vino Tú lo que estás es borracha Vete a pasar la borrachera para tu casa Y la mujer hermano Levantó su rostro llorando Y le dijo Señor mío No tengas a tu sierva Como una mujer impía Sino que he derramado mi alma En la presencia de Dios Y el sacerdote Y el sacerdote se sintió Avergonzado Porque había metido la pata Como un buey Y el sacerdote Aunque se había equivocado Pero recogió las redes Le dijo Que Dios te conceda Hija mía Lo que le has pedido Que Dios te conceda La petición de tu corazón Y la mujer se fue contenta Porque recibió la bendición De aquel hombre de Dios Aunque se había equivocado Porque cualquiera Se equivoca O usted no se ha equivocado Alguna vez Te has equivocado O no te has equivocado Hermano Emilio Usted se ha equivocado O no se ha equivocado Muchas veces hermano Muchas veces Hermano Isidro Usted se ha equivocado O no se ha equivocado Bastante Se ha equivocado Pregúnteme a mi Se ha equivocado usted Hermano Puerta Si Muchas veces me he equivocado Pero cuando me equivoco Le pido perdón a Dios Y a los que me rodean Le digo Hermanito Perdónenme La verdad es que Metí la pata Me equivoqué Hermanito Perdón Hágame una oración Que bonito es Cuando nos humillamos Que bonito es Cuando pedimos perdón Que bonito es Cuando reconocemos Nuestros errores Porque no somos Seres perfectos El único que se cree Perfecto Es el papá de Roma Y él no es perfecto Él es un hombre Como cualquiera De nosotros Es un engaño Hacerle creer Al mundo Que él es El representante De Dios El único representante De Dios Es el Espíritu Santo ¡Gloria a Dios! 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 Hermano Los niños No olvidan nunca Las cosas Que le hacemos O que le decimos Oiganlo bien con sus oídos mis paisanos y los que me están escuchando en cualquier lugar del mundo más de 30 radioemisoras evangélicas y seculares están retransmitiendo esta palabra de Dios que Dios los bendiga en cualquier parte del mundo donde están retransmitiendo esta palabra de Dios que el Señor les recompensa y les bendiga los niños no olvidan nunca lo que les decimos o lo que les hacemos sea bueno o sea malo el muchacho no olvida, recuérdelo el muchacho no olvida cualquiera que le falte el respeto a un niño o a una niña no lo va a olvidar jamás y usted queda marcado usted queda rayado y ese niño va a crecer y mañana va a ser un diputado un gobernador un alcalde como en los Estados Unidos donde muchos de los que hoy son amados hermanos miembros del Congreso esa gente que fueron violados por cura ahora están demandando al Vaticano y creo que quieren cogerse hasta la Basílica de San Pedro porque fueron violados por cura que el Señor reprenda al diablo amén si el cura necesita mujer porque no se casa amén la Biblia dice que el ministro de Dios tiene que ser casado y marido de una sola mujer amén nosotros los pastores tenemos autoridad para hablarle al pueblo porque tenemos una esposa y tenemos unos hijos y damos cuenta por nuestra mujer y por nuestros hijos ahí están mis hijos encaramados haciendo películas ahí están en la filmadora ahí están en los controles que Dios los bendiga que Dios los bendiga amén yo estoy diciendo esto amados hermanos y ya vamos a escuchar una canción de mi amigo el pastor Elvis Flores gran cantante y compositor y cuando él esté cantando nos vamos a agachar para descansar mientras él canta nosotros descansamos hermanos oigan esto he dicho que el niño no olvida lo que nosotros le hacemos o lo que nosotros le decimos un niño que ha sido estropeado por su padre por cualquier familiar ese niño no lo olvidará nunca mañana será un médico o un abogado mañana será alcalde mañana será un policía mañana tal vez sea un vagabundo ojalá que Dios no lo quiera pero ese muchacho queda marcado esa niña queda marcada procuremos sembrar la palabra de Dios y el buen ejemplo en nuestros hijos y en los niños a mí me encanta recoger los niños de mi barrio meterlos en el autobusito y llevármelos conmigo y comprarles helado y siempre le digo a los padres venganse algunos de ustedes para que acompañen a sus hijos que bonito es amar a los niños los niños son el mañana son el futuro son la generación de relevo que Dios los bendiga hermanito el aplauso para el Señor que Dios le bendiga que Dios le bendiga pido a los niños hijos de ministros generación de relevo que suban acá en el nombre del Señor vengan los niños en el nombre de Jesucristo los niños hijos de ministros de Dios esta noche estarán conmigo orando por los enfermos y esta noche hay más milagros que ayer la primera noche oran conmigo los pastores y hay muchos milagros la segunda noche oran las esposas de los ministros de Dios las pastoras y hay más milagros que la primera noche ah pero la última noche oran los hijos de los ministros de Dios aquí andan los pelones chirriquiticos ay si vieran esos muchachos zapateando diga conmigo el hijo consentido el hijo consentido avergüenza a su padre avergüenza a su padre avergüenza a su madre avergüenza a su madre es una tragedia es una tragedia es un fracaso es un fracaso no se le puede decir sí a todos los caprichos de nuestros hijos debemos enseñarles lo que significa no en los diez mandamientos me llama la atención que aparece once veces la palabra no y trece veces la palabra ni 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 no ni no ni no ni enseñar a nuestra congregación lo que dice no y cuando Dios dice no es no y cuando Dios dice sí es sí Dios no es ambivalente cuando Dios dice no debemos enseñarles a los hijos a no mentir a no robar a no tomar el nombre del Señor en vano que deben honrar a su padre y a su madre para que les vaya bien y para que sus días se alarguen sobre la tierra el hijo consentido como el caso de Sansón los padres le consentían todo a su hijo Sansón y aunque fue escogido por Dios para ser el juez de Israel aunque fue escogido por Dios con una fuerza sobrenatural cual ningún otro hombre en la tierra ha tenido la fuerza de Sansón pero era caprichoso y los padres lo consintieron se enamoró de una filistea de una diabla mundana y los padres le permitieron que se juntara con esa incircuncisa y el resultado fue que le sacaron los ojos le cortaron los cabellos donde estaba la bendición de Dios y ese muchacho terminó moliendo alrededor de un molino como si fuera un buey ¿por qué? porque fue un hijo consentido y terminó amados hermanos con el edificio en la cabeza aplastado bajo los escombros del templo de un dagón de un Dios pagano que el Señor reprenda al diablo no le consienta a su hijo sus caprichos si el muchacho deja las cosas tiradas no se ponga usted de sirviente de sus hijos a recogerle las cosas tiradas traiga al niño dígale los zapatos no se dejan en la sala pónganlos en la zapatera la ropa no se deja tirada en el baño recoja sus ropas interiores póngalas allá en la ropa sucia enséñelo a atender la cama enséñelo a hacer sus tareas acompáñenlo en las tareas que tiene que presentar en la escuela enséñelo a ser responsable que no ande con las manos sucias que no ande despeinado que cuide su ropa antes de ir a la escuela enseñe sus hijos edúquelos en la palabra de Dios enséñelos en el libro de los proverbios y usted tendrá hijos ejemplares que Dios les bendiga apunten con sus manos a la generación de relevo aquí están nuestros hijos estos muchachos van a las escuelas y son los mejores estudiantes las mejores notas no dicen grosería no les portan el respeto a los maestros estos muchachos cooperan en sus escuelas porque desde temprana edad les enseñamos lo que es educación lo que es urbanidad lo que es moral lo que es luz moral y luces son nuestras primeras necesidades dijo nuestro libertador Simón Bolívar bendita sea su memoria amén enseñamos a nuestros hijos en la palabra de Dios diga conmigo el hijo sabio el hijo sabio alegra al padre alegra al padre pero el hijo necio pero el hijo necio es tristeza de su madre es tristeza de su madre ¿dónde está mi Juan por ahí? ¿dónde está mi Juan? me dolió la barriga a mi Juan muy bien hermanos amados en el nombre del señor el hijo sabio alegra al padre pero el hijo necio es tristeza de la madre o sea que la madre es la guanta callao la madre es la que paga el pato si el muchacho es inteligente ese es el hijo del hermano puerta pero si el hijo sale torcido malandro que Dios nos guarde que Dios nos libre malandro si el muchacho sale torcido ese es el hijo de Olfa si el muchacho sale desviado ese es el muchacho ese es el hijo de Olfa si sale inteligente el hijo del hermano puerta claro hijo de tigre nace pintado pero si sale torcido por ahí medio garabato entonces mire los hijos de Olfa esa madre nos los enseñó esa madre nos los educó y siempre paga el pato la pobre madre diga conmigo el hijo sabio el hijo sabio alegra al padre alegra al padre pero el hijo necio pero el hijo necio es tristeza de su madre es tristeza de su madre el hijo sabio el hijo sabio recibe el consejo del padre recibe el consejo del padre pero el burlador pero el burlador no acepta no acepta las reprensión las reprensiones, no escucha, no escucha, los consejos, los consejos, de su padre, de su padre, ni sigue, ni sigue, la dirección de su madre, la dirección de su madre, que Dios bendiga estos niños, aquí tengo dos niños que vinieron del Zulia, pasen aquí, nosotros llamamos a esta generación, la generación de relevo, estos son como los pollinos, aquellos pollinos, aquel pollino que mandó a buscar a Jesucristo, dijo, van a encontrar un pollino amarrado, lo sueltan y me lo traen, y si alguien les dice, epa, porque me están soltando el pollino, que le tenemos que decir, el señor lo necesita, no, 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 si el señor lo necesita, y después se lo va a regresar, se lo damos, se lo damos, el señor lo necesita, se lo damos, estos muchachitos vienen del Zulia, estos muchachitos, amados hermanos, estos fueron los que comenzaron esta fiesta, que ahora usted ve, cientos de jóvenes, hijos de pastores, estos muchachitos cuando están echando fuera los demonios, esos se agachan así, parecen unos cachicamos, y zapatean sobre la cabeza el diablo, estos son terribles estos muchachitos maracuchos, llegaron en avión ayer, han venido para ayudarme aquí en esta noche, ustedes están muy honrados de tener dos pollinos Zulianos, dos pollinos Zulianos, estos muchachitos, amados hermanos, Dios los ha honrado, porque son enemigos del diablo, y cuando estamos orando, esos zapatean así, como si estuvieran bailando joropo, sobre las siete cabezas del diablo, oigan el testimonio de estos muchachitos, hijo, que siente usted cuando estamos orando, echando fuera los demonios, para que se sanen los enfermos, que siente usted, bendición, bendición, que, 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 que me dices tú, bueno yo siento la unción del poder de Dios, y el fuego que corren por mis venas así, y eso es, eso es precioso, eso es hermoso, cuando uno está reprendiendo al diablo, y zapateándolo, y echando fuera los demonios, se van, y la gente se, son sanas mi hermano, gloria a Dios, 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 gl Porque ya yo me estoy poniendo viejo Y necesitamos la generación de relevo Gloria a Dios Estas son las generaciones de relevo A estos les quedan las radios y las televisoras Si Cristo no ha venido dentro de un año Dentro de 10 años, dentro de 20 años Nosotros nos vamos para arriba Y estos tipos estarán ahí Con las tremendas cámaras Con las tremendas televisoras Con los tremendos templos Porque a quien le vamos a dejar nuestro trabajo Si no a la generación de relevo Y ustedes muchachitos que están ahí También pueden formar parte de la generación de relevo Y miten a estos muchachitos encorbatados Miren que bonitos andan con corbata los muchachos Este le dijo al papá que tenía que hacerle el saco Me haces el flujo porque yo soy Cristo sana Gloria a Dios Gloria a Dios Y hermano, ellos están estudiando Les sacamos permisos Y los trajimos por avión Para que nos acompañen aquí Ahora les toca acompañarme en Cúmana Dígame eso Por avión los traemos Para que ellos me ayuden A zapatear sobre las siete cabezas del diablo ¿Cómo zapateas tú sobre la cabeza del diablo? Ahí va Mire, mire, mire Mire cómo hace Mire cómo hace Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Eso son terribles cuando estamos orando Hermano La primera Cuidado se cae el pelo La primera oración que vamos a hacer Es entregándolos a todos en el manos de Jesucristo Vamos a orar Vamos a orar para que se salga el diablo Si hay alguno que dice mentira Hasta hoy decía mentira Ahora va a tener una lengua nueva Un corazón nuevo Si era cobarde que le daba miedo la noche Se asustaba de la oscuridad Tenía que dormir con las luces prendidas Eso es malo No se acostumbre a dormir con las luces prendidas Dios esconde el sol Cuando llega la noche para descansar Eso es malo Dormir con la luz prendida Hay muchachos o muchachas Que se acostumbran a la luz prendida Después se casan Y la mujer no le aguanta esa broma O el marido no le aguanta esa broma Quieren dormir con la luz prendida Tremendo bombillo Toda la luz se prendida ¿Pero por qué? No, no, no Es que a mí me da miedo la oscuridad Que el Señor reprenda al diablo Amén Si usted le tenía miedo a la noche Hoy se acabó el miedo Porque ese es un demonio de temor Gloria a Dios Si usted era una persona que decía mentira Muchachito, tú dices mentira No Responda, responda No No Tú dices mentira No, mi hermano puerta Tú roba No Más o menos Tú roba ¿Ah? ¿Robas? No No, no Gloria a Dios Dime He pensado que ese es que si ora En la escuela ¿Haces la tarea? Sí Sí Tú en la escuela ¿Le respondes mal a la maestra? No Tú le respondes mal a tu papá y a tu mamá Le obedecen a tus padres Sí Amas a Dios Sí Oras Sí Oras Sí Que la gloria sea Por eso están aquí Son niños que oran Son niños que respetan a sus padres Son niños que temen a Dios Son niños que predican en la escuela Que Dios los bendiga Amén Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Levanten la mano derecha hacia el cielo Pónganse la mano en el corazón Vamos a orar Todos los muchachitos también Todos aquí Todos vamos a orar En el nombre de Jesús Ahora cierre los ojos Pero bien cerrado Y diga conmigo Diga fuerte Dios mío Dios mío En este momento En este momento Humilde como un niño Humilde como un niño Yo vengo a ti Señor Yo vengo a ti Señor A pedirte el perdón A pedirte el perdón De todos mis pecados De todos mis pecados Jesús es el Hijo de Dios Jesús es el Hijo de Dios Y en algún momento Si en algún momento Pensé evitar a mis hijos Pensé evitar a mis hijos Perdóname Señor Perdóname Señor Y perdona a los que lo han hecho Y perdona a los que lo han hecho Y dale nueva oportunidad Dale nueva oportunidad De tener a sus hijos Detener a sus hijos Y es un pecado Matar a un viejo De 120 años Y es un pecado Matar a un viejo De 120 años Mayor pecado Mayor pecado Delante de Dios Delante de Dios Es matar a nuestros hijos Es matar a nuestros hijos Antes de nacer Antes de nacer Señor Jesús Señor Jesús Confieso con mi boca Confieso con mi boca Que tú eres el Hijo de Dios Que tú eres el Hijo de Dios Que moriste por mis pecados Que moriste por mis pecados Para salvarme del infierno Para salvarme del infierno Señor Jesús Señor Jesús Entra en mi corazón Entra en mi corazón Y quédate en mi corazón Y quédate en mi corazón Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Sálvame Jesús Sálvame Jesús Escribe mi nombre Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Yo no quiero perderme En ese infierno terrible Yo no quiero perderme En ese infierno terrible Donde arden los demonios Donde arden los demonios Donde es el lloro Y el crujir de dientes Donde es el lloro Y el crujir de dientes Yo quiero ir al cielo Yo quiero ir al cielo Donde las calles son de oro, donde viven los ángeles, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y millones y millones de redimidos, por la sangre del Hijo de Dios. Por la sangre del Hijo de Dios. Señor Jesús, yo abro mi corazón. Te invito a que entres en mi corazón. Lava mis pecados con tu sangre. Me confieso pecador. Necesitado de Dios. Necesitado de Dios. Ven Señor Jesús. Salva mi alma. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Salva mi familia. Salva mi familia. Yo no quiero perderme. En ese infierno terrible. Confieso con mi boca. Confieso con mi boca. Que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús es el Hijo de Dios. Mi Salvador. Mi Salvador. Mi Señor. Mi Señor. Mi hermano mayor. Mi hermano mayor. Mi amigo. Mi amigo. Mi ayudador. Mi ayudador. De aquí en adelante. De aquí en adelante. Quédate en mi corazón. Quédate en mi corazón. Para siempre. Para siempre. Y cuando yo muera. Y cuando yo muera. Mandarás ángeles. Mandarás ángeles. Que lleven mi alma. Que lleven mi alma. A la patria celestial. A la patria celestial. Soy de Cristo. Soy de Cristo. Que lo sepa el mundo entero. Que lo sepa el mundo entero. Dejame el mundo entero. Y si gira el mundo entero. Y de aquí en la patria celestial. Siempre parezco el mundo entero. Y yo soy de él. Y yo soy de él. Tengo a Cristo. Tengo a Cristo. Aquí en mi corazón. Aquí en mi corazón. Senhor Jesús. Dame el gozo de la salvación. Dami el gozo de la salvación. Dios mío. Dios mío. Yo te recibo como mi padre Yo te recibo como mi padre Recíbeme como tu hijo Recíbeme como tu hijo Como tu hija Como tu hija Para siempre Para siempre Injértame en la familia de Dios Injértame en la familia de Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Soy salvo Soy salvo Tengo la vida eterna Tengo la vida eterna Y no me avergüenzo del Evangelio Y no me avergüenzo del Evangelio Porque es potencia de Dios Porque es potencia de Dios Para salvación Para salvación De todo el que cree De todo el que cree Cuando me pregunten Cuando me pregunten ¿Por qué estás tan alegre? ¿Por qué estás tan alegre? Porque Cristo me salvó Porque Cristo me salvó Tengo vida eterna Soy de Cristo Soy de Cristo Para siempre Tengo vida nueva Ya no soy de este mundo Ya no soy del pecado Ya no le tengo miedo a la oscuridad Ya no le tengo miedo a la oscuridad Ya no digo la mentira Ya no digo la mentira Ya no soy orgulloso Ya no soy orgulloso Ya no soy chismoso Ya no soy chismoso Ahora soy hijo de Dios Ahora soy hijo de Dios Ahora le serviré al Señor Ahora le serviré al Señor Y le predicaré a mis amigos Y le predicaré a mis amigos Y a mi familia Y a mi familia Para que sean como yo Para que sean como yo Hijos de Dios ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Eh! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Que Dios te bendiga, paisanos! ¡Amén!